El voto consciente ahora mismo, se está formando el voto consciente y ya hay una gran aprobación de Toledo y ha disminuido los anti los anti votación de Toledo, eso es importante y consideramos que en este último tramo, los últimos veintitantos días que quedan la gente va recordando lo que se hizo con Toledo ¿Qué cosa hizo? Ya sabemos, estabilizó la economía del país dejó las cuentas en azul, hizo transparencia en su gobierno nos dio estabilidad económica y nos dio los precios casi estables una situación muy baja entonces todas estas cosas van sopesando a la población y al final vamos seguramente a tener a un Toledo siempre en primer lugar y seguro o casi seguro que Humala va a seguir atropellando Muy bien, bueno pues muchas gracias por haber estado con nosotros Marciala Yai Poma que está de candidato al Congreso con el número 3 por Perú posible y Daniela Bugataz, lidera la lista parlamentaria de Gana Perú en Lima ¿Con qué número? El número 1 El número 1 Muy bien, mucha suerte Muchas gracias Estamos en el tramo final ya en realidad Ya sacamos el chicote Gracias 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 Gracias